Salida de la 48 Reyes Víctor Domínguez, Pikachu, seguido de Darlene Cruz y Franklin Javier, el chile de alto mayor Buen desplante, viene la mecánica en la pasuela que anda Víctor Domínguez, Pikachu, Darlene Cruz se cayó Franklin Javier, el chile pasa Reinier Toribio a la tercera posición seguido de Rony García Víctor Domínguez, Pikachu se daña Reinier Toribio se daña Reinier Toribio Darlene Cruz, Rony García 25, 17 y 26 son los tres números que pasan por la meta Víctor Domínguez, Pikachu paga la mano para cuidar la pasola se quedará así o habrá cambio de posición parece que se quedará así ¡Giradio, Pikachu! ¡Giradio, Pikachu! ¿Chu o no? Darlin Cruz presenta fallos Ay, parece que Ronnie García sufrió algún problema en la mecánica porque no lo veo aquí Darlin Cruz presentando problemas en la mecánica de la Pasola 48 Racing que la cuide porque no hay más Víctor Doménguez adelante solitario cuídala que no hay más ¿Diradio? ¿O tendrá que embuchar? para poder aguantar para poder aguantar ahí vamos a Darlin Cruz bueno, tienen graves errores, parece que tienen más aire en la goma trasera porque andan brincando mucho Víctor Doménguez embuchando para poder aguantar y quedarse con la primera posición porque si no hace el mío la bandera de cuadro para Víctor Doménguez Pikachu en la 48 Racing final de la categoría 48 Racing para Víctor Doménguez Pikachu que se corona con la 48 Racing ¡Gracias! 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 ¡Gracias!